Música Exigen banistas Carlos Castaño, Roberto Cruz, Maca del PRD y Morena destituir al Jefe de Seguridad y Secretario General del Congreso por no abrir puertas del recinto a integrantes del movimiento Somos Más Que 53 y los del sindicato Sección 53, por lo que se armó un zafarrancho y se puso en riesgo la integridad física de los diputados y de los presentes durante la sesión Nosotros exigimos la renuncia del Secretario General de este Congreso y de la persona encargada de seguridad No podemos tener en este Congreso gente autoritaria, intolerante que no permite que la ciudadanía forme parte de las discusiones públicas Exigimos su renuncia y aquí estamos representados el Partido Acción Nacional, Morena y el PRD alzando la voz, siempre del lado de los maestros y los ciudadanos Igualmente, pues ustedes han sido testigos de que estuvimos haciendo un llamado al presidente a que abriera las puertas para que ingresaran al recinto todos los maestros que hicimos por todos los medios posibles los diputados del PAN de Morena y su servidor para que los maestros ingresaran Pero aquí ha sucedido un hecho lamentable, muy peligroso para la política en Sinaloa y para este Congreso El acarreo de grupos por parte del PRI al recinto Ante su incapacidad, ante su incapacidad de resolver las demandas, las justas demandas del magisterio sinaloense Y ante la evidente enojo por parte del gobierno del Estado y de la propia mayoría del PRI en el Congreso Porque el poderoso movimiento de los maestros, somos más que 53 parola, reforma la ley del Istecín Por otro lado, no es posible que ante esta incapacidad para cumplir la ley porque en la ley está lo de los 17 días de gratificación a los maestros No están cumpliendo la ley, en la ley está lo del 5% de aportación del gobierno del Estado del Istecín para la vivienda Y ante esa incapacidad que han mostrado, están respondiendo con la violencia aquí en el Congreso Nosotros rechazamos, rechazamos rotundamente este hecho de acarreo que no sabemos si son maestros en realidad, de acarreo y de copar el recinto parlamentario para impedir a los verdaderos maestros Estamos totalmente en contra y demandamos también la destitución del Secretario General y del responsable de seguridad